En su calidad de coordinador de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el jefe del Ejecutivo Estatal, Mauricio Vila Dozal, se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien acordó seguir trabajando en unidad en la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Vila Dozal, Sánchez Cordero y el presidente de la CONAGO, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, coincidieron en que el semáforo será una recomendación para los gobernadores, pues no se puede cambiar de un día para otro y cerrar la economía de un estado porque implica pérdida de empleos y afectaciones para las familias. Se acordó que el semáforo emitido por la federación será una sugerencia para cada entidad que, con base en sus necesidades y problemas, tomará sus propias decisiones. En la reunión celebrada en la base de Bucareli de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, Vila Dozal acordó que, en la nueva realidad, la gobernabilidad requiere buscar las vías para mejorar el diálogo con base en el respeto y trabajo conjunto, que incluye los factores económicos, laborales, educativos y sociales de cada estado y la federación. Vila Dozal explicó que es de suma importancia replantear el marco conceptual de las medidas sanitarias porque las reglas establecidas en marzo cuando inició la pandemia correspondían a una situación que se vislumbraba temporal, pero las condiciones cambiaron y se seguirá dando prioridad a la salud sin dejar de lado los aspectos económicos, educativos y de gobernabilidad. Tras la reunión, Vila Dozal resaltó que el encuentro fue cordial y positivo en el cual se establecieron acuerdos y se refrendó el compromiso de diálogo entre los gobernadores y el gobierno federal. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.